hola qué tal cómo están mi nombre es David y hoy día vamos a jugar con el trío de canto que es un trío magnífico este esto de aquí ya le hemos pasado anteriormente dejo acá el vídeo está dentro de la serie de vídeos que tenemos acá en el canal ahora sería sólo por diversión nada más probar el trío de canto hacer la mega evolución con los tres y vencer esto en el super experto así que y al último pensaba dejar este los sin gris que es este para que puedan visualizar cómo han sido este leveleados cada uno entonces si utilizamos defensa múltiple que sería subirle un subidón más adicionalmente que nos está cayendo golpe y le vamos a aumentar ataque 1 y ataque especial 1 ya vemos lo que quiero llegar a hacer es hacer la mega evolución con cada uno así que eso va a aumentarles bastante de cada uno hasta el máximo seguimos lanzando con noces afinadas charizar empieza a hacer sus sus abustearse hasta el máximo para llegar hasta la media evolución me parece que sí sí ahí hice la media evolución con blasters para que todos tuvieran resistencia en uno por si acaso en realidad no creo que nos lleguen a bajar bastante no íbamos con blastoys y lanzamos un hidropeño por límites, ok? encontrando un chumbo 827 en realidad no es atacante está en full defensa lo único que está agregado es como robustez aumentando uno para cada uno seguimos con el villasor lanzando hojas afiladas y ahora nada más quedaría lanzar bondas ignias con el charisa que ya se encuentra con el asustionador adicionalmente seguimos con onda ignia acuérdense que este es un versus de 3 versus 9 así que ahí viene el ataque de machamp genial el ataque de machamp lanzamos hojas afilada y a puro hidropulso, ok? hidropulso, hidropulso, seguimos ahí ya cayeron dos, ya cayó el venomoth disculpen, ya cayó venomoth nada más pensé que iba a caer en ese momento cyder lo tenía, ah, el veneno genial ahora quedan dos que son débiles a bichos y quedaría el machamp que es el contrabulador seguimos con esas afiladas para ver si es que los otros se llegan a envenenar, no todavía seguimos con la ignia y ahora solo por diversión me faltaría hacer una nueva evolución pero esta vez con cherisa le toca su turno a él, ok? todo su turno para él, ok? vamos adelante un poco de agüito ah, solo para recordar que más tarde estaríamos subiendo el video de de ya el día de Ingioto creo que ya lo vamos a alcanzar de 18 a 18 lo teníamos en un video anterior, está por acá dentro de los videos tenemos uno que es de 15 a 18, o sea hemos llegado hasta los 15 a 18 y hoy día prácticamente a la una en la madrugada estaría haciendo la medalla para poder desbloquear la medalla completa mejor dicho y listo seguimos con onda ignia todavía no cae ese machamp mira lanza una bocajarro, es bastante duro el golpe pero con el veneno se desaparece ok, listo, ese es el que en realidad iría adelante solo con el charizard pero en realidad quiero que todos lleguen a una media evolución así que para que todos tengan participación entonces ahora un anillo ignio y luego cuando llegue a hacer ya el movimiento compi el siguiente que haga eso sería el vinos para que todos puedan hacer su media evolución eso es lo que siempre hago cuando juego con el tío de canto porque más que todo lo hago por diversión no, porque en realidad también son muy buenos si es ya utilizar estos puedes pasar todo el juego completamente ahí viene el ataque y blaster me fregando se va a caer ahora si, vamos adelante con hoja y listo seguimos 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 ahí adicionalmente un anillo ignio más listo dale uno más dale uno más un anillo ignio más quedaría un anillo ignio más un anillo ignio más listo, 7120 excelente Eso es cuando ya tienes desesperación Y no lo puedes pasar el juego Un super experto Y listo muchachos, eso es todo Ahora lo voy a hacer, igual lo muestra El Zingrid, que son sus tableros De cada Pokémon que les he mostrado En este caso Vinas, Orcheriser y Blastoise Y así quedamos Así quedamos en eso de ahí Y si les gusta esto y les gustaría que probemos Otro tipo de mod, nos avisen Y estaremos atentos Y haremos ese reto Gracias, hasta luego